Bueno, Goku, voy a decir las cosas que no me gustan de ti. Empecemos. Eres un ser frío. Yo te toco y tú no reaccionas. Te da igual. Te da igual totalmente que te toque, que te acaricie, que te diga que eres bonito, porque es que te da pena. Mira, la segunda cosa que no me gusta de ti, Goku, ¿me estoy ignorando? Es que me ignora. Y eres tal vez que me ignoras, Maravilla. No te sirve de nada. Tú me ignoras. Bueno, pues atenta que tú me haces más cosas, ¿eh? La segunda cosa que no me gusta de ti, Goku, es que pasas de todo. Literalmente. Tú puedes tirarte en tu terrario todo el día entero, tumbado en una esquina, y te da exactamente igual lo que yo piense o diga sobre ti. Es que te da igual. Sí, ahora no me ignores, ¿eh? Porque hablo de ti. La tercera cosa que no me gusta de ti es que nunca vienes cuando te llamo. ¿Sabes, por lo que es que yo cuando te tuve, yo te tenía como más que una mascota. Y tu padre, mi Goku, eres mucho más que eso. Pero aquí te da igual. Y, por favor, mira a la cámara, porque es que ni siquiera eres capaz de vignarte a mirar a la cámara y asumir las palabras que te estoy diciendo, Goku. Es que ni siquiera le importa. Ni siquiera le importa. La tercera cosa que me hubo antes dicho que no me gusta de ti, Goku, es que pasas de todo, nunca me haces caso, no vienes cuando te llamo, y lo que más me molesta, lo que me molesta mucho, ¿vale?, es que cuando voy a acariciarte, tú te vas. Me ignoras. Te vas. Y si te puedes meter en la cueva, mejor. Porque así sabes que no puedo tocarte. Eres muy antisocial, Goku. Muy antisocial. Y yo cuando te compré, yo no quería un jeco alfombra antisocial, ¿no? Yo no quería un jeco antisocial alfombra que no hace nada y se pasa la mayor parte del tiempo ignorándome. ¿Por qué? Porque yo quería tener una relación amistosa contigo. Pero es que te pongo en la mano, ¿vale? Y solo bares de pulsera. Me bares de pulsera y poco más. Porque es que no te mueves, tío. No haces nada. La siguiente cosa que me molesta de ti, Goku, muy en serio, ¿vale? No ignores. Es que eres un escapista. Un escapista profesional. Y eso me molesta. Ahora, otra cosa que me molesta de ti, Goku, es que eres un interesado. Eres un interesado. Porque literalmente, no me haces caso cuando te estoy llamando, como ya he dicho antes. Pero si tienes hambre, eres tú el que sale y llama a la puerta y dañas la puerta para que yo te abra y te dé comida. Pero cuando yo cumplo tu deseo de alimentarte, Goku, y te has llenado la panza porque es que eres un gordo, además es que es que eres un gordo y lo tienes todo hijo, me ignoras. Te digo, Goku, vamos un ratito, súbete a mi mano. Y te quedas parado en modo tieso mirando infinitamente ahí y no te subes. Pero claro, cuando tienes hambre, ahí sí que vienes, ¿no? Ahí sí vienes. Pero cuando no hay comida, no. Eres un interesado de mierda, Goku. Eres un interesado. Bueno, eso y que vas a tu bola también me molesta. Y otra cosa, Goku, que me molesta mucho de ti, ¿vale? Es que no sabes valorar las cosas. No no sabes valorar las cosas. Tú estás en tu terrario viendo las horas pasar, te tienes todo el día panzado en un sitio y cuando te aburres te metes en la cueva. Pero es que si algo te molesta, tú directamente pasas del mundo. Como ahora en este vídeo. Y no eres capaz ni siquiera de prestarme atención en un vídeo que es directamente, ¿vale? Es una queja hacia ti. Bueno, varias quejas. Lo que me molesta. No he terminado no seas maleducado, Goku. Otra cosa que me molesta de ti es que eres un destructor. Lo destruyes todo. Una vez te compré un cactus. Un cactus que no pinchaba en tu terrario para que tuvieras naturaleza y fueras feliz. ¿Qué hiciste con el cactus, Goku? Asume tus consecuencias. Dile, dile a los que te están viendo qué es lo que hiciste con el cactus. Le pegó una patada y lo rompió el primer día que se lo puso en el terrario. Es un desagradecido y ni siquiera es capaz de pensar las cosas que yo hago por él. Yo le doy de comer, yo le limpio, le doy atención, le cuido. Si me evocó no sería nada. Un desagradecido de miedo. Un desagradecido. Y aquí en el video lo estáis viendo. Está pasando totalmente de todo. Pues sí, Goku. Te has puesto, ya todos lo saben, que eres un desagradecido y que encima me cuesta mucho mantenerte. Es muy inquieto, Goku. Eso sí, cuando estás en tu terrario, ahí te tienes todo el día tumbado sin hacer nada. Pero cuando estás fuera, sobre mí, sobre mi brazo, sobre lo que sea, ya no paras. No, no paras. Te vas a enredar en mi pelo, Goku. Goku, te vas a enredar en mi pelo, Goku. A mí me gustaría, Goku, que fuses un poquito más agradecido, que por lo menos más cariñoso. Con eso ya me conformo. Porque es que habitualmente te da igual todo. Te da igual la vida, Goku. Bueno, a pesar de todo, te quiero. Aunque parece una relación muy tóxica. Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿a qué sí, Goku? Todo el mundo sabe que esta relación tóxica, tú, eres el culpable. Yo ya te he expuesto, ya expresé las cosas que me les gustan de ti, y si no pienso, seguro encuentro más. Pero si no olvido, sería muy largo. Gokusito, ¿piensa usted ser agradecido conmigo algún día? ¿O nos mostraría un poquito de atención, como yo te la muestro a ti? Ninguna hora, tío. Otra cosa que me molesta de ti, Goku, es que eres un torpe comiendo. Eres un torpe, porque yo, para intentar acercarme a ti y tener una relación un poquito más amistosa y cercana contigo, te ofrezco la comida de mi mano. Te doy, así, para que tú la cojas. Así. ¿Y tú qué haces, Goku? Me mueves. Pero, claro, no es porque agresivo no eres, así que eso no me voy a quejar de ti, agresivo no eres, eres demasiado bueno, pero tienes cosas muy malas, como he dicho. Pero es torpe, y claro, cuando vas a morderme, lo mismo se lleva la cuca que tengo en la mano, pero también se lleva un video. Y me haces daño, Goku. Eres bruto, Goku. Eres un bruto, un desagradecido. Aprende a cazar, Goku. Aprende a cazar. Tus padres no te enseñaron nada de la vida. No te enseñaron nada, te enseñaron a ser un desagradecido, ¿no? O lo aprendiste solito. Durante todo este video, solo has pensado en ti mismo. Eres un egoísta. Eres un egoísta, un maleducado, un desagradecido. Y encima, pasas, ignoras, yo no existo para ti. A ti solo que te den comida, y tú lo demás, da igual. Pues te voy a hacer una cosa, Goku. El día que yo no esté, a ver qué haces tú. Sí, Goku. Porque nadie te va a querer como yo, a pesar de tus múltiples defectos. Porque tienes muchos. Y yo creo que, con eso, he dado por terminado el video. Porque si me pongo a buscar más cosas, Goku, seguro que encuentro más. Como dije, que también te escapabas del terrario, porque muchas veces te escapas del terrario, sabes que el terrario está abierto, eres demasiado listo, esas otras cosas que me molestan, eres demasiado listo, y sabes cuando la puerta del terrario está abierta, rascas la puerta para escaparte. Hay muchas cosas de ti que me molestan, Boku, pero es mejorar. Ignora, tío. Se acabó el video. Boku. Joder.